Pero lo juro, si no me puedes ni tocar, estoy blindada Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Mírame, no soy la misma de antes Hola, ¿qué tal amigos de Puebla? Yo soy su amiga Edith Márquez Y bueno, pues ya me muero de ganas porque sea 31 de agosto en el Teatro Metropolitano Los espero para presentarles ahí por primera vez mi Contigo Tour Que espero que les guste y que espero que cantemos todos los éxitos que ustedes han hecho posibles Los quiero y les mando un beso con todo mi amor